Hola, soy Juan Sánchez y ¿qué crees? Yo ya doné y este es mi giro ambientalista por el Museo Animales de México y Cambio Climático. ¡Ahí va! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Y en este momento yo voy a nominar, ¿saben a quién? A mi querida Jennifer Ramos, mejor conocida como La Nacha Rock. También voy a nominar a Natalia López, La Morrilla. Y por supuesto, al señor Joaquín Mendoza. Así que ya lo saben, espero también sus propios giros.